Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompen las alas regando el tiempo Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llorar La era está pariendo un corazón No puede más, se muere de dolor Y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir La era está pariendo un corazón No puede más, se muere de dolor Y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir En cualquier selva del mundo En cualquier calle Debo dejar la casa y el sillón La madre vive hasta que muere el sol Y hay que quemar el cielo si es preciso Por vivir Debo dejar la casa y el sillón La madre vive hasta que muere el sol Y hay que quemar el cielo si es preciso Por vivir por cualquier hombre del mundo Por cualquier casa Por cualquier casa Por cualquier casa Y hay que quemar el cielo si es preciso Por cualquier casa Por cualquier casa Y hay que quemar el cielo si es preciso